Y este, renovando nuestra institución con estos hermosos niños y niñas que ahora se gradúan, en el caso de la Parcularia 6, que ellos ya están aptos para iniciar su educación básica. De manera especial, agradecemos a las maestras encargadas de estos niños, a señor Delma, a señor Idalia, que han puesto todo su empeño y todo lo que saben para estar día a día con estos niños. En realidad, es digno de admirar a las maestras de Parcularia, y más bien a todas las maestras que trabajan con niños pequeñitos. Nosotros, los que tenemos hijos, sabemos qué es, ¿verdad? A veces, lidiar con un niño en nuestra casa. No digamos ya con 20, con 25, con 30. Así es que agradecemos a las maestras por esa paciencia que han tenido. El despegarse de la mamá es un paso bien difícil para todos nosotros cuando somos niños. Y a quién le toca hacer las veces de mamá, a la maestra. A las maestras de primer grado, de Parcularia, 4, 5 o 6. A ellas les corresponde encaminarlos, encarrilarlos, y saber que ya no está mamá, pero está la maestra encargada. Así es que, vale la pena también. Quiero que todos les pidamos un fuerte aplauso al señor Idalia y al señor Tema. Y piense que han hecho un excelente trabajo con todos estos niños. Y no es además también decir el apoyo del padre de familia. Eso es sumamente importante para nosotros los maestros. Nos sentimos bien apoyados por los padres de familia. He visto cómo el día lunes vinieron los padres de familia bajo la lluvia de la tarde, y luego dicen que se suspenden la revolución. Algunos se fueron prisiones porque tenían necesidad el 19. Pero ellos tienen sus planes de ellos, ¿verdad? Y contra eso no podemos rellenar. Así es que, sirva este día de fiesta, de color, de alegría. Para nada, bienvenida a todos estos niños que pasan a la educación básica y los niños de 4 a la sección de 5 años. Así que vaya para ustedes nuestros agradecimientos y siéntanse con mi casa en esta institución que tanto queremos. Un buen día para todos. Muchas gracias por dar inicio ya a la entrega de diplomas de parvularia 4 y parvularia 5 años. Muy bien. A una valiente este año. En la sección de 4 años fue la única valiente que sobrevivió. Y llegó hasta el final. Tenemos que poder leerles lo que reza el diploma. Entrega de diplomas para 4 años. Dice, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, República de El Salvador. Centro Escolar, Cantón, Coyapa, Abajo. Por cuanto, Katia Valentina Hidalgo Martínez ha cumplido satisfactoriamente sus estudios de sección 4 años. Por tanto, se le otorga el presente diploma. Que lo acredita para ser matriculado en la sección de 5 años, dado en el distrito de Jujutla de Aguachapán Sur, a los 19 días del mes de noviembre de 2024. Firma el director Raúl Matoqueo Rivas y la magistra encargada, Delma Consuelo Castro. Así reza el diploma de parvularia 4 años. Así que invitamos en este momento a la señorita, la única que se graduó de parvularia 4 años, a la señorita Katia Valentina Hidalgo Martínez. Muchas felicidades, Katia. Recuerdo que la tuvimos por ahí de visita hace 2 años y me sorprendió el desenvolvimiento que tuvo a pesar que estaba chiquitita, no tenía ni los 4 años. Así que le deseamos muchas felicidades a Katia Valentina. Muy bien, es la única chica que se graduó de 4 años. Ahorita damos inicio. Empezamos a llamar al jovencito Franklin Hernán Aguilar González. Ahí va Franklin. Felicidades Franklin. Ya te vas para 6 años. Muy bien. Llamamos a la niña Evelyn Camila Aguilar Reyes. Ahí va Evelyn Camila portando su medalla. Lista para ir a la sección de 6 años. Vamos a ver a ella, fotógrafo. Una sobresita. Llamamos a la niña Alison Adriana Arana Escobar. Muchas felicidades, Alison. Llamamos al niño Brian Antonio Ámalos Velásquez. Ahí viene el muchacho Sorriente Eso, ahí viene Llamamos al jovencito Ángel Mario Calderón Dueñas Ahí viene el acompañado de su mamita Ángel Mario Ángel Mario Llamamos al niño Adonai Alexander Caravante Gómez Adonai Alexander Nos acompaña también esta mañana La niña Enelci Ariana Caravantes Madrid Llamamos al jovencito Rodrigo Alessandro Castillo Hidalgo Rodrigo Sorriente Rodrigo Alessandro Castillo Hidalgo También llamamos a Axel Oswaldo Chinque Alfaro Axel Oswaldo Chinque Alfaro ¿Cómo está? Bueno, llamamos entonces a Javier Antonio Esquivel Avilés Tampoco Muy bien Llamamos a la niña Nayeli Rosibel García Ortiz ¿Qué viene Nayeli? Nayeli Rosibel García Ortiz Ahí viene Iván Ernesto Garrido Lara Iván Ernesto Garrido Lara Ahí viene el famoso Iván Mira qué bonito de este lado Iván Ernesto Llamamos a Juan Ramón Garrido Montesinos De cariño Juancito Juan Ramón Garrido Montesinos Venga se por Ahí viene Juancito No, 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 despacio Para sentarse, para sentarse Y se viene a Chile Alejandro Gómez Gómez Que ya tiene su trayectoria de cuatro años Llamamos a este estado Andrea Nazaret Cuartado Gálvez Andrea Nazaret Cuartado Gálvez Llamamos a la niña Adalina Alexandra Enrique Escalderón Adalina Alexandra Enrique Escalderón Llamamos a la niña Melanie Beatriz Hernández Rodríguez Melanie Beatriz Hernández Rodríguez Fernando Javier Linares Lima Fernando Javier Linares Lima Nos llamamos a la niña Fernanda Rosibel Alvarenga Fernanda Rosibel Alvarenga Rafael Alejandro Peña García Rafael Alejandro Peña García ¿No vino? Bueno A la calle A la calle A la calle A esa niña le dieron su diploma De seis años Mayorcito y a la calle A todos los niños que están con uniformes Les han dado su diploma De seis años Porque todavía no van a pasar a primero Van a seguir en parvulario Y terminamos con la niña Astrid Arianna Villanueva Guevara Muy bien Un aplauso para esos jovencinos de cuatro o cinco años Para esa trayectoria Llegar hasta ese día no es fácil Pero lograron chicos Si se puede Bendiciones a todos Y cero el micrófono al DJ Para que continúe con la sesión De seis años En sección A A poncarle agüita al Iván Chino ¿Por qué andas de esquilla? Gracias Se me cayó el camper Gracias Solo pedirle a favor Para los padres Dijeriendo a sus niñas Y son capaces de entrar Aquí por donde está Lo que es El equipo de sonido Ya que dos niñas Tienen un vestido Un poquito grande Para que no vayan a ver Ni público Bien Llevamos al niño Rekord Rolando Sinero Dame el diploma Dame Gracias Así que ven el chico Recibir su diploma En la doctora de Inpopular Y ahorita hacemos El llamado Galdeña Camila Giselle Josilla Vázquez Llevamos a la niña Maris Doce Hércules Medina Llevamos a la niña Eferin Elzabel Hernández Rodríguez Llevamos a la niña Vélez y Dora Vélez Meilara Llevamos a la niña Llevamos a la niña Y ahora lo que es Sección B Llevamos a la niña Jussi Alejandra Alejandra Gabriela Cortes El señor Félix Armando Castillo González El señor Félix Armando Castillo González El señor Félix Armando Castillo González Nosotros llamamos al niño Christopher José Hernández Méndez Vamos al niño Rosalía Pacteva Sariego Cruz Y para cerrar la sección llamamos al niño Ángel Antonio Velázquez Ruiz Así que con ese niño vamos a cerrar lo que hay en sección B Bien, y es así como hablábamos también en sección B Lo demás pueden pedir fuerte los aplausos para esos niños que han recibido su diploma Y ahora, vamos a la siguiente fase Bien, así que seguimos entonces la programación Y es realmente para la maestra de Ezequiel Moña Muy bien, regalemos un fuerte aplauso a estos chicos Felicidades también porque Esos honores también se los llevan a la familia que han hecho en la mayor parte Acompañado de la maestra de Ezequiel Moña Bien, en este momento es un momento soleil, también muy bonito Luego se pueden acomodar en sus sillitas Porque en este momento se nos viene la entrega de medallas a los niños que han sobresalido En los primeros segundos y terceros Vamos a la medida que se promueven para acá Vamos, le voy a comprar un regalito ahí Un regalito, vámonos, déme el diploma ¿Qué regalos? Regalito, algo que usted quiera, vamos a ir a la tienda ¿Por qué no le compramos un regalito? Antes del tiempo, antes de que le dieran el diploma de nuestro regalo Pero yo no le he dado regalo, así que vamos a ir a ver un juguetito Que no sobrepase de unos 10 pesos Voy a buscar algo que le guste ahí Una cosita Vamos a premiar a Ivancito Buenos días Busca algo que le guste Buenos días Buenos días Ahorita vamos a ver que este niño anda viendo algo que le guste Un regalito que le vamos a dar Vea lo que le guste Hay carritos de humo ¿De humo? ¿De cuáles? Son... ¿Este? Es muy frío, usted le echa agua, le presiona el botón al control y él saca el humo y te vea que bonito Ah, de verdad ¿De cuál es? Ah, es de control de muerto Ay, pero lo de control a usted no le funciona, mi amorcito ¿Por qué? Ajá, tiene control, ¿no? ¿Otro ya hay otro? Otro ¿Otro que a usted le guste? ¿Otro que a usted le guste? ¿Otro que a usted le guste? ¿También a estos libritos que le guste a mí? ¿Para que dibuje? ¿Para que trabaje? Para dibujar, para matemáticas, todo y es mágico Usted pide con esta tinta y ya después que va un tiempito del sol me borra Llevarte uno de esos también, ese va a ser extra para enseñarte ya las tablas Vaya, pero... Vaya, pero buscate un carrito, coge algún regalito, algo que te guste Pero algo rápido, mi amor, porque esta mi rodilla me anda pegando unos piquetas Voy a querer ¿Cuál? ¿Ah? No sé ¿No sabe? Alá, pues entonces lo compro yo Ah, mirá de eso, ¿de eso no te gusta? Ah, el bus, dice, ¿cuánto vale el bus? Es de control, mi amor Ah, es de control, mi amor, ¿de control no? Sí Es que de control no te funcionan, allá solo hay mucha agua y todo, se termina rápido No, tiene que ser algo que no sea de control, mi amor Algo que no sea de control, algo que lo pueda usar cada rato y donde sea Esos son de control No, ese es mi batería, ese usted le pone y empieza a transformarse, ¿verdad? Mirá, vamos a ver, aquí Aquí, en los que están aquí Mirá, allá Mirá, pero algo rápido, porque Si no me voy a repetir el regalo, nos vamos Fistola no, mi amor, pistola no ¿Y tu carrito no? Ah, aquí va a ver Ok, aquí va a ver Ok, aquí va a ver Ahí pasa entre medio, aquí salgo yo Bueno gente, mira que hay tanto que escogió y tanto que escogió Yo un carrito de 1,75 estaba de rato Espérame pues, lo cambió al final Ah, Ivanchino Sin la orilla camina Así que gente, ya pasamos al primer proceso Que es Kinder 6 Le dieron ahí su diploma a Ivanchino Y su estrella Esa estrella significa que usted es un niño muy inteligente Y que va a aprender mucho este año Y que el otro año se va a graduar de parvularia Y va a ir al primer año, chele Ah Un avión Que calorcito, muchachos A mi amiga hoy se le ha andado sudando, la pobre Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Y volvemos en la tarde a matricular Ya estuvo, mire, ve Ya salimos del primer susto Le empiezo al camino, niña Buenas Si Faltan nueve años Vámonos amor Amor mío, acuérdate Bueno gente, venimos llegando ya al negocio Después de pasear Buenos días Después de pasear A trabajar, se ha dicho Así que, aquí venimos a la trabajación ¿Verdad mi amor? Amor y lindo Mire, escúcheme ¿Se siente contento? Feliz Entonces, ¿a quién le va a dar la gracia? ¿Te va a dar la gracia, no? Várese Primero Dios, gracias Diosito por este triunfo Dígale Y luego, a usted, a quien usted quiera ¿A quién le va a dar la gracia? A papá Dios ¿A quién más? Y a mami ¿A cuál mami? ¡Ay tranquilo! Gracias, vamos a ir Y a la tía Abby también, porque la tía Abby le enseña Bueno gente, así que les vamos a ir dejando hasta acá este video Venimos a la trabajación Y nos vemos hasta la próxima